Civilizaciones antiguas, recintos misteriosos y construcciones aparentemente imposibles para la tecnología que según la historia oficial tenían nuestros ancestros. Muchas son las preguntas que tenemos acerca de las civilizaciones antiguas. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿Y a dónde fueron? Se han planteado muchas teorías para todas estas preguntas aún sin respuestas, desde que la humanidad ha involucionado y fue perdiendo poco a poco todos sus avances debido a su propio egoísmo, hasta un cataclismo global de grandes proporciones que habría arrasado todo a su paso, regresándonos así a los llamados tiempos de las cavernas, e incluso se ha llegado a plantear la intervención extraterrestre. ¿Teorías? ¿Historias? ¿Cuentos? ¿Mitología? ¿Realidad? ¿O es esto simplemente producto de la pareidolia? ¿O en realidad hay algo más? Dejando de lado por un momento las teorías oficiales, tanto como las no oficiales, lo único cierto es que los antiguos controlaron la ingeniería, la construcción megalítica, la astronomía, la física, y seguramente tenían todos los conocimientos que nosotros tenemos, e incluso más avanzados, y solamente por el hecho de que estos no los aplicaron tal como lo hacemos nosotros en nuestros días, no quiere decir que hayan sido menos avanzados que nosotros, y seguramente, aplicaron estos conocimientos de manera más eficiente que en la actualidad, y en total armonía con la naturaleza. Por lo cual pensar que eran atrasados y no eran evolucionados, es un gran error, por lo que definitivamente podemos plantearnos si estas son pruebas de que en realidad, si hubo otra humanidad. Comenzaremos nuestro viaje analizando las construcciones que erigían nuestros ancestros, los cuales parecen esconder un secreto que todavía no nos ha sido revelado, ya que sin ninguna duda estos conocían el secreto para moldear la piedra a placer, transportarla sin dificultad, y colocar bloques megalíticos de varios cientos de toneladas alturas que fácilmente superaban los 10 metros. Pero ¿cómo lo hacían? ¿Acaso en realidad hicieron todas estas maravillas con simples herramientas de bronce y ayudándose con meros troncos y rodillos, como nos afirma la arqueología e historia oficial? Por lo cual, ¿es posible que nos estemos autosugestionando y viendo cosas donde no las hay? ¿O acaso alguien nos está tomando el pelo? El primer recinto que analizaremos es Ollantaytambo, un poblado incaico ubicado cerca de Cusco, en Perú. Esta ciudad de alojamiento, o tambo, tal como habrían dicho los verdaderos habitantes en Quechua, habría sido erigido bajo las órdenes del gobernante inca Pachacútec, aunque hay algunas estructuras que serían muy anteriores a la civilización inca, tal como la llamada Puerta de los Dioses, la que se ha teorizado tendría una antigüedad de 12.000 años, y la cual habría sido construida por una misteriosa civilización que desapareció sin dejar rastro, conocida como los Urín Pacha. Es tanta la perfección con la que están tallados sus bloques, y tan exacta la forma en la que encajan sin el uso de ningún tipo de cemento, que es imposible siquiera introducir un cabello humano por sus ranuras, motivo por el cual los españoles que saquearon el lugar, consideraron que dicha construcción no podía ser humana, y así como a tantos otros sitios, tal como la fortaleza de Sacsayhuaman, atribuyeron su construcción al demonio y a las artes mágicas, razón por la cual decidieron extirpar toda la idolatría del lugar, y destruir dichos recintos todo lo que fuera posible. Otro lugar extremadamente fascinante dentro de este recinto, es el llamado Templo del Sol, el cual está conformado por seis megalitos gigantes de granito rosa, perfectamente tallados y alineados. Es de mencionar que algunos de estos bloques de granito perfectamente tallado llegan a pesar hasta 80 toneladas, aunque algunos investigadores han estimado un peso de hasta 150 toneladas en los bloques más grandes. Por otro lado, lo más sorprendente es que estos megalitos fueron extraídos directamente de la ladera de la montaña a una altura considerable, y como si se tratara de simple jabón o queso cortado con un cuchillo caliente. Si dejamos de lado las teorías, tanto oficiales como extravagantes, lo único cierto es que para poder moldear el granito de esa manera se requiere un punto de fusión de 1260 grados centígrados, por lo cual, se puede concluir que, si lo hicieron, estos tenían la tecnología para poder hacerlo. Si bien como fueron cortados estos bloques colosales directamente desde la piedra ya es un misterio, la pregunta del Mion sería el cómo hicieron para transportarlos por varios kilómetros desde las canteras y erigirlos en su posición final, teniendo que atravesar montañas y ríos en muchos de los casos. Si bien la arqueología e historia oficial afirma que todas estas construcciones eran erigidas con la ayuda de cuerdas y animales, así como de cientos de hombres trabajando simultáneamente, no hay evidencia que lo confirme, ya que todos los experimentos realizados en los que se tratan de replicar estas construcciones utilizando dichos métodos, han sido inútiles y no han podido ser comprobados. Si bien en algunos casos se ha comprobado que bloques muy pesados, tales como los de Ollanta y Tambo pudieron haber sido transportados por cientos de hombres tirando hacia la misma dirección, cierto es que estos no muestran evidencia de haber sido arrastrados, así como muchos otros, a la vez que los caminos estrechos y laderas por donde se supone que estos eran transportados montaña arriba, no tienen las dimensiones suficientes para contener asientos de hombres, o la capacidad de aguantar tanto peso sin soportes. Otro lugar mágico que esconde los secretos perdidos de la construcción megalítica es la llamada fortaleza de Sacsayhuaman, también ubicada en Cusco, Perú. Este complejo quizá sea uno de los más misteriosos de todo el mundo, ya que el tamaño de sus megalitos es simplemente absurdo, ya que algunos de estos llegan a alcanzar los 10 metros de altura, los 5 metros de ancho y hasta 4 metros de espesor. Si bien el peso de estos bloques de roca sedimentaria no es tan fascinante como los bloques graníticos de otras construcciones, cierto es que estos llegan a alcanzar un peso de hasta 125 toneladas, lo que no es poco, y aún no se ha podido explicar cómo se pudieron erigir estos bloques móviles uno encima de otro sin el uso de grúas móviles muy potentes. Solo como dato curioso, las grúas móviles más potentes a día de hoy soportan una carga máxima de 208 toneladas, por lo cual como pudieron haber erigido estos bloques megalíticos siguen siendo un misterio sin resolver. Otro detalle que resalta de estos megalitos gigantes es su apariencia aparentemente atreciopelada y suave, llegando a presentar lo que algunos denominan como marcas de brochas, lo que para muchos es evidencia de que estos estuvieron en estado líquido. Si bien para algunas personas ortodoxas esto podría parecer excesivamente fantasioso o petulante, cierto es que los mismos incas afirmaron conocer el secreto del ablandamiento de la roca y que para ello utilizaban una misteriosa planta que habría sido dada por sus dioses, junto con la planta de la coca, la cual les permitía ablandar y dar forma a la roca a placer. En épocas recientes se ha desarrollado la teoría de que esto pudo ser así y que esta sería la única explicación a la apariencia de plastilina que tienen muchas de estas rocas, las cuales en verdad parecen haber sido ablandadas y colocadas sobre moldes para generar tal resultado, ya que algunas de estas rocas cuentan con medidas idénticas, incluso en sus bordes y moldeados, tal como puede apreciarse en los bloques de arenisca y andesita de hasta 150 toneladas de Pumapunku en Tiahuanaco, Bolivia. Entonces, ¿realmente conocían los antiguos el secreto del ablandamiento de la piedra? ¿Acaso es nuevamente esto un producto de la pareidolia? ¿O las cosas realmente sí son lo que parecen? Otro de los grandes misterios que podemos encontrar en un sinnúmero de recintos antiguos son los cortes milimétricos y altamente precisos realizados sobre la roca maciza, incluido el granito, el cual solamente puede ser cortado con sierras eléctricas con punta de diamante, acero al carbono, o con otras herramientas con un grado alto en la escala de Moss, para ser específicos a partir del grado 7, las que se supone que no tenían los pueblos antiguos. Por lo cual, podemos preguntarnos si estos conocían la forma de hacerlo sin herramientas potentes, lo que ya sería demostrar sus conocimientos más elevados que los nuestros. ¿O por otro lado, realmente no nos cuentan la realidad de nuestro pasado? Luego, y en total relación con los cortes aparentemente impracticables para los antiguos, tenemos el misterio de los tallados perfectos realizados sobre la roca maciza, presentando alto y bajo relieves con tal perfección, que resultaría muy difícil de reproducir con la tecnología actual. Pero en algunos casos muy especiales, este trabajo sería definitivamente imposible de replicar en nuestros días, tal como el templo de Kailash o las grutas de Elora en la India, los cuales fueron tallados directamente sobre la montaña y con tal aparente facilidad, como si de simple jabón o queso se tratara. Asimismo, estos tallados quiméricos también pueden encontrarse a menor escala. Pero no de manera menos impresionante en otra serie de estructuras, tales como el fuerte de Warangal en la misma India, las estatuas de granito de los faraones egipcios y los bloques imposibles de Pumapunku en Bolivia. Una evidencia del alto nivel de ingeniería con el que contaban los antiguos es que estos lograron levantar todas estas construcciones sin el uso de ningún tipo de cemento o mortero, y en lugar de eso, estos lograron que estas encajaran de manera perfecta una sobre otra, e incluso dejando uniones macho y hembra, o hablando de manera simple, ganchos y agujeros en los bloques para que se unieran entre sí, como si del Egos se tratara. Es de mencionar que es tal la perfección de estas uniones, que es prácticamente imposible introducir una hoja de papel a través de estas, a la vez que es tal el grado de ingeniería, que es conocido que este tipo de construcciones, a la vez que el uso de bloques gigantes, es sumamente resistente a temblores entre otros desastres naturales. Otro dato muy importante, es que los antiguos pobladores de la Tierra eran grandes astrónomos, y estos conocían muy bien las órbitas de los astros, tal como es el caso de los mayas y de los incas, y tenían la capacidad de calcular y alinear de manera perfecta sus construcciones más importantes con estos. Asimismo, estos sabían que la Tierra era redonda mucho antes que los europeos, y estos lograron hacer calendarios muy precisos guiándose por la posición del sol y la luna, pudiendo calcular el tiempo de las estaciones y predecir tanto las lluvias como las sequías, y construir así tanto pozos de almacenamiento de agua como refugios en consecuencia. Pero seguramente lo más asombroso acerca de nuestros ancestros, es que estos conocían la ubicación de los puntos telúricos de nuestro planeta, es decir los puntos geomagnéticos de energía procedente del núcleo de la Tierra, ya que estos solían construir todas estas magníficas estructuras sobre estos, y en muchos casos con rocas con altos grados de cuarzo y magnetismo, lo que nos lleva a pensar si en realidad estas funcionaban tal y como lo planteaba Nikola Tesla, el cual decía que estos monumentos eran generadores de energía, y que estos se conectaban unos con otros, y transmitían electricidad y datos entre sí, tal como el mismo Nikola Tesla intentó replicar con la torre Wardenclyffe, y este afirmó que si seguíamos estos puntos y colocábamos torres como estas sobre ellos, era posible enviar electricidad infinita a todo el planeta, pero este no se quedó ahí, ya que dijo que si se lo permitían, podía enviar energía eléctrica hasta la luna, e incluso a Marte. Si bien hemos dejado muchos otros temas de lado, tal como el alto conocimiento en medicina o agronomía que tenían nuestros ancestros, los cuales abarcaremos junto a otros temas en el segundo capítulo de esta serie, cierto es que sorprende el grado de evolución que tenía el hombre del pasado más preterito, el cual aparentemente logró controlar todos los elementos de la tierra a placer, mas siempre preservando la naturaleza, y en total armonía con la pachamama, lo cual quizás sea el secreto para recuperar todos estos conocimientos que hemos perdido, o por el contrario, que se nos fueron arrebatados. Si te gustó el documental, puedes compartirlo y apoyarnos con un like, lo cual es totalmente gratuito. Si todavía no lo estás, suscríbete al canal para no perderte más misterios arqueológicos, déjanos un comentario con tu opinión acerca de todos estos secretos del mundo antiguo, gracias por ver el video hasta el final, y sin más, hasta la próxima. ¡Gracias!